El camino de Belén 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 Feliz Navidad a todos, muchísimas gracias Antes de continuar, quiero pedir el fuerte aplauso, como no, para los bailadores del Teide y la Escuela Municipal de Folclore, fuerte ese aplauso para ellos Bueno y a continuación tenemos ya sobre el escenario, el siguiente grupo, la siguiente actuación Es el grupo Taime Fuerte el aplauso para ellos y a disfrutar también de sus villancicos Buenas noches a todos, un año más como no sé cuántos van ya, 14 o 20 o cualquiera que vayan Estamos muy contentos de estar una noche más celebrando esta Navidad aquí con ustedes en Los Gigantes Dar las gracias al Ayuntamiento y a toda la Corporación por habernos invitado un año más Desearles feliz Navidad, un feliz año nuevo y que los reyes vengan cargados de mucha salud Que los demás nos vamos arreglando nosotros poquito a poco, vale, para todos con cariño Vamos a empezar con un villancico canario que se titula Villancico Canario ¡Gracias! 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 Bueno, como se han dado cuenta de lo que nos conocen, nos falta un poquito de gente, pero cuando no avisan o sufren problemas, pues no se puede venir, pero sí hace lo que se puede con cariño. Vamos a continuar ahora con una muy popular. ¡Ande, ande, ande la Mari Morena! ¡Con cariño para todos los componentes de todos los grupos que están aquí y la Banda Folcorica! ¡Con cariño para todos! ¡Ande, ande, ande! ¡Ande, ande la Mari Morena! ¡Ande, ande, ande que es la noche buena! ¡Ande, ande! ¡Ande, ande, ande la Mari Morena! ¡Ande, ande, ande que es la noche buena! ¡Ande, ande, ande, ande la Mari Morena! ¡Ande, ande, ande que es la noche buena! ¡Ande, ande, ande, ande la Mari Morena! ¡Ande, ande, ande que es la noche buena! ¡Ande, ande, ande la Mari Morena! ¡Ande, ande, ande, ande que es la noche buena! ¡Ande, ande, ande, ande que es la noche buena! ¡Ande, ande, ande, ande la Mari Morena! ¡Ande, ande, ande la Mari Morena! ¡Ande, ande, ande, ande que es la noche buena! ¡Ande, ande, ande, ande que es la noche buena! ¡Ande, ande, ande, ande la Mari Morena! ¡Ande, ande, ande, ande que es la noche buena! ¡Ande, ande, ande, ande que es la noche buena! ¡Ande, ande, ande, ande la Mari Morena! ¡Ande, ande, ande la Mari Morena! ¡Ande, ande, ande la Mari Morena! Ande, ande, ande que la noche es buena, ande, ande, ande la mariporena, ande, ande, ande que la noche es buena. Los pastores daban tanto y bailaban de contentos, mientras que los angelitos tocaban los instrumentos. Ande, ande, ande la mariporena, ande, ande, ande que la noche es buena, ande, 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 ande la mariporena, ande, ande, ande que la noche es buena. Hace días que no poco se me caen los pantalones, cuando acabé de cansarme como los polvorones. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Ande, 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 la mar y morena, ande, 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 que la noche es buena. Gracias, muchas gracias, muy amable, con cariño para todos, a divertirse. ¡Viva Tenerife! Campanita se va a ir repitando, Navidad es alegre cantando, y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié, de aquella viejita que tanto adoré, mi madre querida, que no olvidaré, Navidad, Navidad, Navidad. Navidad Que con dulce cantar se celebran las almas que saben amar, oh qué triste es andar por la vida, por senda perdida, dejos del hogar, sin oír una voz cariñosa que diga amorosa, llegó Navidad. Música Navidad Navidad Gracias, gracias, muy amable, muy amable. ¿Están bien? ¿Lo están pasando bien? También se pueden bailar los villancicos, ¿vale? El que quiere bailar, puede bailar. Bueno, vamos ahora con uno también muy antiguo, Canario, que se titula María María, ¿vale? Venga, para todos con cariño, esas palmas. Y a romper los zapatos, venga, para comprar otro para Reyes. Ya, vale, vale. ¡Venga, vale! ¡Venga, vale! Y dice! ¡Venga, vale!